Están viendo todas las personalidades que integran Fusina, exactamente a un año de que se estableció Fusina. Voy a hablar primero con el señor director de la ATIC, don Ricardo, quien nos va a puntualizar exactamente sobre las labores que la ATIC está haciendo. Don Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con hoy mismo Primera Edición. Sí, muy buenos días, tenga y tenga todo el pueblo hondureño. Realmente aquí es un placer estar con ustedes. Aquí representando a la Agencia Técnica de Investigación, dependiendo del Ministerio Público, como parte integral de Fusina. Este año, pues nosotros esperamos que sea un año mejor que el año pasado en el tema de investigación. Y vamos a aportar todo nuestro aporte técnico-científico para que todas las agencias, todas las policías que aquí nos encontramos, luchemos contra este fagelo que es el delito y brindemos mayor seguridad a la población hondureña.